Música Nos tocó un día espectacular, espero que sea otra noche feliz como nos tienen acostumbrados desde hace 24 años También veo que hay un montón de padres que nos pueden disfrutar con sus hijos como lo hago yo con el mío Y eso es doble, no duplica Vi muchísima gente, como hacía muchos años no veía cuando fui al parador acá municipal Que hacían unas notas con los colegas de ustedes Miraba para la izquierda y miraba para la derecha y era un hormiguero de gente Se vino un año interesante Música Música Bailando esta locura que se llama la cruda Me sorprende Bailando esta locura perdiendo la cordura Sonando esta Música Bailando esta locura que se llama la cruda Música Música Gracias.